Gracias, buenos días compañeros en el estudio de Noticiero. Hoy mismo el subcomisionado, COPECO, abogado Mario Rodríguez. Hay ya personas que han sido evacuadas, específicamente en San Francisco, Atlántida. Sí, así es, muy buenos días. Si hay personas que están en albergue, son 52 personas las que están en albergue, personas de Pahuiles, del municipio de San Francisco, que han tenido que salir de sus casas debido al desbordamiento de un quinel de agua, la ruptura de los bordos ha hecho que esto provoque lo que son inundaciones en ese sector. Ya se les dio asistencia por parte de COPECO a todas las personas que se encuentran en ese albergue. Ya se les pudo brindar frazadas, colchonetas, comida, para que ellos puedan pasar estos días que van a estar ahí, mientras el agua baja y ellos puedan retornar a su casa. También el municipio de Arizona y Esparta se encuentra en lo que es Alerta María. Esto por la debida, debido al crecido del río Leán, que ha provocado también inundaciones en la parte baja de estos sectores, dejando personas incomunicadas en lo que es el sector del kilómetro 17 y otras comunidades aledañas a esos sectores. También hay 35 personas albergadas en lo que es el sector de Arizona, en ese mismo sector, que ya también el día de hoy vamos a proceder a brindarles lo que es asistencia humanitaria para que ellos puedan sostenerse en lo que es un albergue estos días que van a estar fuera de sus hogares. A pesar de todo, ya se ve un poco más tranquilo esta mañana y esto da una noticia favorable para todas esas familias que tuvieron que salir. Sí, así es, así es. Es lastimoso, ¿verdad?, que ya para estos días de época de Navidad sufran esto las personas. Lastimosamente la naturaleza sí. Ya pasó, como usted está diciendo, lo más fuerte, que fue el día lunes en la madrugada, nos azotó fuerte lo que es la lluvia, la crecida de los ríos también. Bien, ya ayer martes ya pudimos estar experimentando que bajó lo que es la lluvia. Ya el día de hoy también solo nos vamos a mantener con llovina y frío, ¿verdad? Esto ya permite también que baje el agua y que estas personas en los próximos días puedan regresar a sus viviendas. Muchísimas gracias. Su comisionado de COPECO, abogado Mario Rodríguez, desde la ciudad puerto de La Ceiba. Nuestro informe. ¡Gracias!